El sistema DIF municipal entrega cobertores en las 13 agencias de Oaxaca de Juárez a sectores vulnerables como adultos mayores y mujeres de escasos recursos económicos. La presidenta honoraria del sistema DIF, Verónica Quevedo Arango, detalló que en coordinación con la Procuraduría Social Municipal se entregan los cobertores para aminorar los efectos de las bajas temperaturas de la temporada invernal. Poco más de 100 cobijas serán entregadas en cada agencia municipal. Este miércoles 16 de diciembre se visitó la agencia de Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, Donají y San Luis Beltrán, según datos de la Procuradora Social del Municipio Capitalino, Laura Viñón Carreño. Este es un programa que implementó el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, y bueno, junto con el DIF municipal estamos, y Laurita Miñón, que trabaja con él, estamos haciendo esta entrega para las 13 agencias, porque pues todavía no ha llegado el frío, pero posiblemente ya a lo mejor el día 25 entra o el día 21, y bueno, pues este es para la época invernal. La presidenta honoraria del sistema DIF municipal externó a los habitantes de la agencia Donají los mejores deseos a cada familia de la capital oaxaqueña, esperando que estas fiestas decembrinas recobren su verdadero sentido en cada familia. El nacimiento de Jesús, así como una época de unidad familiar, paz y perdón, enfatizó. Primero felicidades por estas fiestas, estos días que son, que realmente no lo tomen tanto como la fiesta, el brindis, vamos a tomar, vamos a comer, sino más bien el sentido que debe de ser, que nace el niño Jesús, y Jesús habla del perdón. Que tengan una Navidad muy bonita, rodeada de amor para la familia. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.